Amigos míos, llegamos a Europa, el continente más viceamigable del mundo, ¿o no? Lo que sí es cierto es que tienen algunos de los apartamentos más pequeños del mundo. Pero entonces vamos a dar una vuelta en bici para hablar sobre Europa y qué tan viceamigable es, porque viniendo de Latinoamérica uno siempre suele decir que Europa es lo más viceamigable que existe, pero este análisis puede estar perdiendo de vista algunas cosas. A ver, ya lo que no se puede negar es que Europa tiene la bicicleta muy involucrada en la vida cotidiana gracias a un montón de planes y programas que existen. Y una de las razones por las cuales uno se da cuenta que la bicicleta hace parte de la vida cotidiana, me pasa mucho acá, es cuando uno conoce a alguien que usa la bicicleta a diario, uno comienza a hablarle de bicicletas y uno se emociona y todo, y las personas son como que de que me hablan, las personas no se identifican como ciclistas y luego me quedé pensando que es igual que en el resto del mundo, en las ciudades diseñadas para los carros, pues que la gente que usa carro no se identifica como amante de los carros, simplemente usan el carro como medio de transporte y eso pasa acá, la gente se identifica, no se identifica, perdón, como ciclista, simplemente es su modo de transporte porque es un modo seguro, eficiente. Y esta integración con la vida cotidiana se da porque es innegable que Europa tiene algunos de los proyectos de infraestructura más impresionantes del mundo, siendo Amsterdam, por ejemplo, uno de los más famosos, donde cada centímetro cúbico de cemento que se ha puesto en la ciudad está pensado para el peatón y para el ciclista. Hace un par de días estaba en Suiza y fuimos el domingo a asayunar a Francia con un carril bici que conecta los dos países y nos tomó 6 kilómetros y 25 minutos, y ese carril hace parte de un proyecto más grande que es la Eurovelo. La Eurovelo es una red de carriles bici que une a toda Europa, desde Noruega hasta Italia, desde España hasta Turquía, hay una red de carriles bici que conecta todo el continente. Y no solo existe en la realidad, sino que también han creado toda una plataforma digital para que uno pueda sacar el máximo provecho de la Eurovelo. Tienen esta herramienta que es súper útil porque ustedes pueden filtrar por el país que quieren visitar, la página tiene unas etapas sugeridas, uno puede descargar el archivo GPX, tiene información útil sobre dónde comer, dónde dormir, dónde hidratarse. La red actualmente tiene diferentes estatus, hay unas vías que ya están certificadas, otras que ya están señalizadas, otras que están en planeación, pero lo importante es que es un proyecto de todo el continente que ya se está ejecutando y al cual se le está destinando dinero real. El otro ejemplo súper concreto del amor de Europa por las bicicletas fueron todos los programas de incentivos que se crearon durante la pandemia para que la gente comprara bicicletas. Es decir, eran programas donde el Estado directamente le está dando plata a la gente para que comprara bicicletas y descongestionaran el transporte público. Por ejemplo, en Madrid, incluso ahorita en el año 2024, hacia abril abrieron una nueva convocatoria donde las personas le estaban financiando hasta 600 euros para la compra de una bicicleta eléctrica. En París, en 2023, le estaban financiando a las personas el 40% de la bicicleta o hasta 400 euros. Y esos son incentivos tangibles para que las personas utilicen más la bicicleta. Y luego también hay todo un sistema de leyes diseñados para proteger al ciclista y también hacerlo sentir más seguro. Por ejemplo, en Ámsterdam hay una cosa que se llama la presunción de inocencia y es que en todos los choques en los que está involucrado un ciclista y un vehículo motorizado se presume que el ciclista es inocente y el que tiene la carga de demostrar lo contrario es el conductor del vehículo motorizado. Y es que, hombre, en esa relación carro-bicicleta, pues definitivamente la parte más poderosa y la que debería tener siempre más cuidado es el carro. Otro ejemplo muy concreto es en París, donde a los ciclistas se les da el derecho de transitar en contravía y es que no tiene mucho sentido que al ciclista le pongan a dar un montón de vueltas por todas estas vías de un solo sentido cuando, por ejemplo, su destino final está aquí a media cuadra y puede hacer una contravía sin poner en riesgo a nadie. Y en general, cuando uno camina las calles de Europa, uno sí se da cuenta que está muy interiorizado el respeto y la prioridad que tienen los ciclistas y los peatones y por eso es que cada vez que uno llega a un paso de cebra, el carro frena y le da el paso al peatón. Ustedes también se dan cuenta que la gente no da las gracias porque no es como que te están haciendo un favor, es que es el derecho que tienes a cruzar primero. Y por último, hay todo un tema también de infraestructura. Un ejemplo muy concreto, yo puedo ir pedaleando desde Madrid hasta San Lorenzo del Escorial y regresarme en tren de cercanías con mi bicicleta sin pagar extra a cualquier hora del día. En Utrecht, por ejemplo, en Países Bajos tienen el biciestacionamiento más grande del mundo, pero además en todos Países Bajos hay un montón de biciestacionamientos que literalmente son hangares enteros para estacionar bicicletas y toda esa conexión le facilitan muchísimo a la gente poder hacer recorridos de primera y última milla, que es otra manera de decir que las personas van de su casa a la estación o de la estación hasta su destino final y esos recorridos más largos los hacen en transporte masivo, bien sea metro o tren. Además hay algo que muchas veces se ignora que es el tema de las señalizaciones. Uno de los miedos de una persona cuando comienza a usar la bicicleta en la ciudad es que quede en una vía por la que no puede transitar o que se pierda. Y el hecho de que una ciudad tenga señalizaciones que todo el tiempo te digan cuánto te falta para llegar hasta diferentes puntos de referencia o por dónde continúa el carril bici, todas esas maneras en las que la ciudad le habla a uno le dan muchísima más seguridad, especialmente a una persona que está comenzando a utilizar la bicicleta. Entonces todos estos elementos, los planes, la infraestructura, las leyes nos permiten decir que Europa sí es un continente bici amigable. Pero como en este canal ninguna pregunta tiene una respuesta sencilla, aquí hay un gran pero. Y es que Europa es un continente bici amigable, pero no toda Europa es el mismo. Uno llega a Europa y uno piensa que toda Europa es como Ámsterdam o Copenhague, pero la verdad es que no todo el continente es igual. Y me pareció pertinente comenzar con la experiencia personal cuando traje mi bicicleta a Madrid por primera vez. Y es que salí a pedalear por el Paseo de la Castellana y vi este carril bici perfectamente señalizado, de color azul, segregado físicamente de los carros, con árboles que dan sombra, con semáforos específicos para bicicletas. Y yo dije, excelente, esto es lo que yo estoy esperando de Europa. Pero luego cuando comencé a hablar con mis amigos de acá de Madrid, los madrileños me decían, Madrid no es una ciudad bici amigable. Y la razón que me daban, que me argumentaban, es que no hay suficiente infraestructura para bicicletas. Y eso me dejó un poco confundido, porque cuando uno entra a la página del Ayuntamiento de Madrid, que tienen todo un mapa de las redes de carriles bicis y de infraestructura ciclista, pareciera como si hubiera infraestructura para bicicletas en toda la ciudad. Pero luego cuando uno mira la letra pequeña, uno se da cuenta que ese color azul se refiere a vías compartidas, que en esencia son vías en las que pintaron bicicletas en la calle y que se comparten con los carros. Además, siendo Madrid una ciudad capital, pues es una ciudad que tiene grandes avenidas, entonces esa experiencia de salir en bicicleta y tener que compartir la vía con carros en grandes avenidas que invitan a los carros a ir a mayores velocidades, pues a algunas personas que están comenzando sí les puede dar más miedo. Y por eso muchas de ellas incluso me decían, es que Madrid no es Ámsterdam. Y eso me pareció curioso, porque es algo que uno escucha muy seguido en América Latina también. Por ejemplo, ahorita que estuve en Suiza, volviendo a ese ejemplo, pues me di cuenta que hay muchos carriles bici en Ginebra que no están separados físicamente de los carros, sino que son pintura en la calle, lo cual para muchas personas puede ser la manera incorrecta de hacer carriles bici. Y luego hay otras ciudades como Roma u otras ciudades de Europa del Este, donde no hay muy buena infraestructura para bicicletas, e incluso las personas que van allá de turismo dicen que les parece que no están muy adaptadas para el peatón tampoco. Aquí otra anécdota. Hace unos meses subí un video sobre un carril bici que le da toda la vuelta a Madrid. Si no lo han visto, aquí les voy a dejar el video en la versión de YouTube, pero la versión de Instagram comenzó a recibir mucha atención y ahí se generó todo un debate porque había muchas personas de Madrid que comenzaron a escribir como que ay, ¿para qué se gastan tanto dinero construyendo eso si igual los ciclistas van por el medio de la calle y por donde se les da la gana? Y eso generó todo un debate sobre por qué los ciclistas van por el medio de la calle. Y eso me recordó un debate constante que tenemos en América Latina sobre el mismo punto. Los ciclistas que pedimos más carriles bici y los defensores del carro diciendo que para qué si igual los ciclistas vamos por donde se nos da la gana. Lo interesante de todo esto fue ver cómo las percepciones culturales que hay alrededor de temas como la bicicleta, el carro o el derecho al uso de las calles pues muchas veces son similares entre diferentes regiones del mundo. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Pues definitivamente que Europa sí es un continente viceamigable. probablemente es la región del mundo más viceamigable en todo el mundo. Es un referente a nivel global pero también hay que entender los matices que hay en el continente. Y esos matices yo creo que nos sirven para dos cosas. Primero, para ser turistas mejor informados, para saber en qué lugares tenemos que tener un poco más de cuidado o más planeación cuando vamos como en plan de pedalear. Y dos, yo creo que muchas veces en América Latina nos sentimos desmotivados porque decimos no es que esto no es Europa y sentimos que Europa nos lleva años luz en la promoción de la bicicleta pero cuando uno se da cuenta que hay similitudes culturales y percepciones muy parecidas yo creo que nos damos cuenta que lo podemos lograr y que ellos partieron también de un punto de partida muy similar al nuestro. Así que eso fue todo por el video de hoy. Si hay temas específicos sobre la experiencia de pedalear en Europa que les llame la atención o preguntas que tienen déjenmelo saber aquí en los comentarios y vamos viendo cómo los atendemos en los próximos videos. Eso fue todo por el video de hoy y nos vemos en el próximo video.